Que pase el siguiente participante por favor Así que Marilo Muy bien, bienvenida Y lo primero que necesito saber es Por qué te has presentado aquí Y qué crees que te hace especial Para poder participar en este proyecto Que estamos llevando a cabo Así que, como sabes, estamos entrevistando Y bueno, ha sido la primera en pasar Así que necesito saber Qué crees que tienes para participar en esto Perfecto, pues si consigues pasar la prueba Ya te llamaremos Así que muchas gracias por venir Marilo Siguiente participante Me hace mucha ilusión tenerlo aquí, señor Olaf Me alegro de que hayas podido asistir A este pequeño casting Y bueno, qué te hace pensar Que puedes superar esta prueba Y salir elegido Muy bien, señor Olaf Pues me ha parecido todo perfecto Así que ya estaremos en contacto Que pase el siguiente Señorita Rosetna Es un placer tenerla aquí Ya sabemos todos que es bastante famosa Pero siguiendo el protocolo Tengo que preguntarte Qué te hace especial del resto Para poder salir en este proyecto Perfectísimo Es casi al 99% De que la llamaremos Para participar en este proyecto Muchas gracias Siguiente participante Patry Tengo que seguir el protocolo Patry Y no puedo enchufarte en este proyecto Aunque sea mi favorita No puedo Así que dime ¿Qué es lo que tienes de especial? Entendible Has pasado la prueba Estás dentro del proyecto Siguiente participante Tenemos a Katia Y bueno Díganos ¿Qué le hace especial Señorita Katia? Muy bien Ya la llamaremos Supongo Bienvenida Siguiente participante Kipchup ¿Qué piensas que puede aportar A esto? ¿Cuál es tu mayor cualidad? Muy bien Pues esté casi segura Señorita Que probablemente La llamaremos Y habrá pasado el casting Por fin se ha terminado Este casting Y bueno Ya prácticamente Tenemos a casi todas las personas Que van a participar En este proyecto Pero Tengo que comentaros Algo muy importante A vosotros Sí, sí A vosotros Mapachitos Vais a tener La oportunidad De votar Quien queréis Que se vaya Quien queréis Que no pase el casting De todos los participantes Que habéis estado viendo Podéis votar A uno Y que ese uno No participe En el proyecto Que más adelante Se revelará Así que Bueno gente Ahí os lo dejo Todo Para vosotros Y ya sabéis Elegid bien Elegid con cabeza Elegid al que menos O haya gustado Al que menos Vaya a aportar Aunque no sabéis Lo que va a pasar Pero Elegid bien Seguro que lo hacéis Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este pequeño casting Y más adelante Sabréis de que trata El proyecto Así que Nos vemos En próximos vídeos De Animal Crossing Chao chao Música 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 Gracias por ver el video.